Yo tengo todo papi, yo tengo todo papi Tengo fly, tengo party, tengo una suavesura Yo tengo todo papi, yo tengo todo papi Tengo fly, tengo party, tengo una suavesura Yo tengo todo papi, yo tengo todo papi Tengo fly, tengo party, tengo una suavesura Yo tengo todo papi, yo tengo todo papi Tengo fly, party, tengo una suavesura ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.